Aleluya No más, tú eres mi pascón Nada, nada me faltará Aunque haces el dolor, aunque haces angustiado Todos juntos en oración, batallando contra la maldad Venceremos con el poder de Dios Sí, venceremos con el poder de Dios Jehová, tú eres mi pascón Nada, nada me faltará Aunque haces el dolor, aunque haces angustiado Todos juntos en oración, batallando contra la maldad Venceremos con el poder de Dios Sí, venceremos con el poder de Dios Jehová, tú eres mi pascón Cuidas de mí a cada instante de mi vida, Señor Crece porque eres el buen pascón, Jehová Bendito es tu nombre, Señor Bendice, Señor, a tu pueblo Bendice, Señor Jehová, tú eres mi pascón Y ahora, nada me faltará Porque haces el dolor, aunque haces angustiado Todos juntos en oración, batallando contra la maldad Venceremos con el poder de Dios Si venceremos con el poder de Dios Jehová, tú eres mi pascón Y ahora, nada me faltará Aunque ande en el dolor, aunque haces angustiado Todos juntos en oración, batallando contra la maldad Venceremos con el poder de Dios Si venceremos con el poder de Dios Venceremos con el poder de Dios Venceremos, Señor Venceremos con el poder de Dios Venceremos con el poder de Dios